No te detengas. Ellos sabían que si la tristeza los invadía, se hundirían irremisiblemente en el pantano. No te detengas, Artax. Muy bien. Vamos, Artax. ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? ¡Camina! ¿Qué es lo que pasa? Entiendo. Está muy alto. Artax, te hundes. Vamos, date vuelta. Artax, tienes que hacerlo ahora. Vamos. Artax. Es culpa de la tristeza, Artax. Artax, por favor, no permitas que se apodere de ti la tristeza. Te estás hundiendo. Tienes que salvarte. Por mí. Eres mi amigo. Te quiero. Artax. Venía por tu vida. Si no te mueves, morirás. Muévete. Hazlo. No desistas. No te entregues. Artax. No. 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 ¿Qué pasa?